y Lili Tellez, para eso están sirviendo estos espacios, para despotricar, para tirar veneno y para hacer el caldo gordo a esos que quieren tumbar, a López Obrador, punto, escuche. Es muy interesante que al presidente, el dolor de haber perdido la Ciudad de México es mucho más grande que la alegría de haber ganado en los estados. ¿Neta? Sí, ¿cómo no? Tenemos varios días siendo testigos de los lamentos del presidente. Confesó la compra de voto con programas sociales como nadie lo había hecho. Siempre se había denunciado que se usaban los programas sociales para fines electorales. Él lo confesó. Eso es lo que debió hacer. Eso es honestidad de él. El asunto... Sí, porque el cinismo... No es honestidad, es cinismo. Sacar un pañuelito blanco y hacer eso no acabas con la corrupción de nadie. Eso es una... Simplemente es propaganda. Carlos, si él sintiera que ganó, si él pensara que ganó, lo veríamos contento. Y lo único que hemos visto desde la elección es a un hombre muy enojado, muy agresivo, que se ha lanzado en un claro abuso de poder a denostar y a ofender a mexicanos inocentes. Al final de cuentas, Morena es partido o es como organización? Movimiento. Movimiento. Porque partido... Es un grupo de vándalos que están dominados por la codicia y se aliaron al crimen organizado para estar en el poder. Punto. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Belauzarán, a la Raki que juega a la Loret de Mola, y digo porque permite decir cualquier barbaridad. Es más, les da vuelo Lili Tellez hablando de nexos del crimen organizado como... Que lo denuncien, pero no en los medios. En esos medios que ya advertía Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, pues son de la élite. No en esos medios, sino ante la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ahí está. Para que sirva también sin censura de contrapeso desde esta trinchera independiente.